Durante la temporada 1999-2000 de la ópera de Washington, la presentación Le Cid era una oportunidad inigualable para la soprano Angela Turner, que con 28 años de edad compartiría el escenario con una figura de talla mundial como Plácido Domingo. Una tarde antes de la representación, cuenta Wilson que Domingo y ella se estaban maquillando en el camerino cuando él se levantó y le puso las manos sobre los hombros, deslizando sus manos y agarrando mis pechos antes de darse vuelta como si nada y dejándome atónita y humillada. La soprano acusa al tenor de haber sido brusco al momento y haberla lastimado. Este testimonio ha dejado de nueva cuenta, en shock, al mundo de la ópera, junto con el de otras diez mujeres que acusan al tenor español de haber sufrido tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios. Estas acusaciones se suman a las nueve denuncias previas publicadas por la agencia AP sobre el comportamiento indebido del tenor, inculpado de acoso sexual durante producciones llevadas a cabo en Estados Unidos. Además de estas denuncias, diversos testimonios anónimos de la industria operística de empleados y técnicos aseguran haber sido testigos de los comportamientos inapropiados del tenor, cuyas prácticas eran conocidas por todos. En respuesta a las nuevas acusaciones, Nancy Seltzer, vocera del tenor, emitió un comunicado divulgado por la prensa internacional, en la que dijo, la campaña en curso de AP para denigrar a Plácido Domingo no solo es equivocada, sino también inmoral y poco ética.